Porque habla de una cierta coordinación que venimos sosteniendo que es muy necesaria para atacar el delito y para trabajar el tema de la seguridad en cualquier jurisdicción. Es claro así, así que para nosotros fue sumamente importante. Además, acercamos esta propuesta, la hablamos con Patricia, con parte de su equipo. La verdad que les gustó mucho la propuesta, les pareció que era razonable de acuerdo a los temas de agenda de todo el país, que son compartidos. O sea, el desafío que tenemos este año en materia de seguridad es compartido por todas las carteras y tiene que ver con el contexto de estrés socioeconómico. Y bueno, nos volvimos también con algunas cosas importantes para Mendoza. Esto de que la policía de Mendoza presta funciones a favor de la justicia federal y nosotros queremos todos esos policías abocados a las tareas operativas de la policía y de la provincia de Mendoza. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante ese fortalecimiento de las fuerzas federales para que ellos sean los que atiendan a todos los requerimientos de la justicia federal. Y además, el SICRE, que el SICRE es una descentralización de toda la inteligencia criminal nacional. Entonces, es muy importante porque es como manejar la base de datos nacional y el contacto directo con inteligencia de todas las fuerzas. Este modelo que alguna vez existió y que estuvo operativo, se había dejado de lado en el gobierno anterior, esto lo están reconstituyendo, es muy importante. Y son siete centros en todo el país. Y, bueno, el centro para estar regional va a estar en Mendoza. Así que, para nosotros es sumamente importante. Yo, más tarde, voy a tener una reunión porque tengo que designar también un delegado aquí para empezar con esta coordinación.